Entonces Marito, ¿se va o se queda? Ya sabes. Pues si se va, conmigo no va a estar jugando, que mientras se va a ir, que a los días va a estar queriendo volver. Pero va a seguir conmigo. Pues si anda, si se amarra los pantalones como hombres, ¿eh? Va a seguir conmigo. ¿Va a seguir conmigo? ¿No me va a seguir conmigo o no me voy a seguir conmigo? ¿Va a seguir conmigo? ¿No voy a... por andar jugando con mis sentimientos? No, es que yo no estoy diciendo que voy de camino. Vea, no le vaya a pasar, no le vaya a pasar el día de mañana, porque puede llegar el día que reconozca. No. ¿Puede llegar a bramar así como quedó bramando Ángel Macarrón? Usted es la que está llamando a hombres para acá, de un marco lemos, entonces yo le pregunto que se va a seguir, porque yo, yo no la, yo no la, no la ha dejado. Yo no la he dejado a usted. ¿Ya la dejé? Yo no la he dejado, ¿verdad que no? Ahí tengo todas mis cosas, aquí en su casa. Bueno, yo estoy en hogar con usted. ¿Sí o no? Pues sí. Dice mi paloma. ¿Cómo que le gustan las palomas? Está raro eso. Mi tortolita. Esa ella me dice chavacán. Mi tortolita bonita. No, es que me gustan las palomas, dice. Está mi tortolita. Es cierto lo que dice Cristian, que lo tocó. Ah, pero ella no es hombre, ella es mujer. Mujer, ¿eh? ¿Verdad que usted es mujer? Esa mujer divina, puyichita. A mí me precibe, me está queriendo, me está queriendo. Me está queriendo, mi amor. No, mi chita, no voy a llorar, no se vaya a decepcionar, pues no voy a decepcionar que yo la quiero. Yo no le he dicho, ya no la quiero. ¿Ves que no le he dicho que yo no la quiero? No, ella es que le mete el espíritu, ¿qué es que le mete el espíritu, qué es? Es que el mal espíritu arpólico la quiere tocar. A usted que lo toca. Pues yo le hago las tres cruces que no la voy a tocar nunca. No será usted que lo toca porque yo lo miro que no se le puede decir nada porque se pone como esos corales. Pudis. Ahora, para no le diga de una cosa y de una cocina. Yo la prefiero. Yo no pregualen, yo le puedo como esos corales. No, no, puyichita, puyichita, yo la prefiero. Veamos a ver usted que lo toca, lo toca, hermano espíritu. No se decepcione. Vea que no se va a decepcionar, ya no va. Aprenda mujeres y hombres, como de coquitos las mujeres. Vamos, hermanito. Pudis, puyichita. Mi pedacito de sandihuela, díganlo. Mi pedacito de samunango, díganlo. Mi pedacito de samunango, díganlo. Mi pedacito de samunango, díganlo. Díganlo, mi pedacito de samunango. Yo la quiero mucho. ¿Quiere esa negra usted? La estoy queriendo mucho. ¿Está ciego usted, marito? ¿Ah? ¿Está ciego usted que quiere esa negra? ¿No? No. ¿Qué sientes por esas negras usted, marito? Yo siento emoción y alegría. Para ella. Vea que sí, ¿no? ¿Usted me quiere? Me está queriendo. Pudis, chita. No vaya a llorar nunca. No voy a decepcionar. ¿Verdad, no la va a decepcionar? No. Ya no va. Vamos a mostrarle hoy a los dos. Sí. Vamos a mostrarle un hito, porque Marvy se vaya. Sí. El mismo día yo le pide eso. Veo que sí, mi amor. Sí. Me está queriendo, puyichita. Sí. Me está queriendo mucho. Bueno. Ponga claro, María, que a vecinos no le gusta, ¿verdad? Y es la que queda viendo, pues usted no la mira, hombre. No, no, yo no la veo. Yo vení en mi sur. Yo, por ejemplo, pase ese para acá, le voy a pasar para acá. Para evitar problemas. Pues sí. Pues evitar los problemas. Yo, 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 no me interesa ver vecinos a mí. Yo estoy en mi hogar. En mi hogar estoy, pues yo estoy en mi hogar. ¿Te respeta? Sí, yo lo respeto. No, que no estoy solo para estar viviendo mujeres. Yo no vivo solo. Yo soy ajeno. ¿Y usted, usted por qué no le llama la atención a esa gente? ¿Hace cómo queda de aquel carro que pasó aquel antier? Es que no tengo interés en esa gente. Hay que dejar que sea de Cali y le explique el cáncer. Es que yo no estoy interesado en la gente. Es la que me va a padecer enferma de Cali. Es que no, no siento nada por la gente yo. La naturaleza la tengo muerta yo. La tengo muerta la naturaleza. Es con usted la cosa, no es con otra mujer. Oigan bien, solo con ella, ¿verdad? Sí, es con ella la cosa. ¿La naturaleza solo le funciona? ¿O sea que el pajarito solo le funciona con María? ¿Solo con ella? Está embrujado, entonces María le hizo algún hechizo. ¿Va? ¿Quién mira a María? Yo el van a traer el cuerpo y el cuerpo igual a él. ¿Quién mira a María sabe a su maña, Marieta? Y esta que ríe en tu mano. ¿No? Yo ayer creo que me ha traído la niña de mortaliza. Dígale otra cosita, quiero que le diga cosita. Mi caramelito, mi samunango, mi tortuga, mi hipopótamo, dígale. ¿Verdad que usted me está queriendo? ¿Siente algo por mí? Pues yo sé, pero... Va a poner la gorra para atrás para que lo miren como la ves, ¿sabes? Para que mire todo, todo. El que se duerme... Mi pajarita bonita, a mí me prefiere. ¿Cómo? El que se duerme se lo lleva el viento. Me está queriendo el viento, mi pajarita bonita. ¿Qué? ¡Santo Dios! ¿Cómo? Toma el cachete, muérdala, muérdala. Muérdala. Ay, así, Marito. Así, Marito, así. 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 Si no se va a llevar a María, te vas a vallar con saliva. Me está queriendo, mami. Me está queriendo. Así. Así, Marito, así. Ay, angelito. Me está queriendo. No lo voy a abandonar jamás. No la voy a abandonar. Vea que no. Que te desfresco el sol. Se está calentando ya. Ajá. ¿Qué siente por Marito usted, Marito? Yo siento emoción y alegría por ella. Ajá. Yo escuché una bulla ya adentro, Marito. A ver si algún saguazo se metió para adentro. Vamos, a ver. Ahí. Voy a ver, ¿algún saguazo se metería para adentro? Sí, de tu lado. ¿Cómo hace? No sé. ¿Qué le da usted? Yo no sé. Ningún saguazo para acá. Yo nada. ¿Qué le ha dado ese hombre usted? Yo no sé. Yo no sé. Ningún saguazo para acá. No, ese hombre no está normal, Marito. Porque le monto su parte. Yo nada. ¿Para qué me parto el alma? ¿Qué le ha dado ese hombre usted? Yo no sé. ¿Qué le ha dado ese hombre usted? Yo no sé. Yo ya le dije a él que yo me voy a quedar con él. Pero como él es el que se ha dejado mandar y llevar de la gente de tanta gente y yo estoy cansada de decirle a él que si él se pone el cuidado de la gente que la gente lo que está haciendo que la gente no le va a recuperar su vida. que la gente de hoy solo está por andar metiéndose en lo que no les interese ni les importe y por andarle llevando la vida a uno. y yo le he dicho a él que con nadie de la gente va a quedar bien. Nunca él. Que la gente lo que está buscando cuando miran que uno está controlado en un puesto busca la manera lo que están buscando lo que van buscando. Nadie quiere mirar dice un refrán con cara bonita en cara fea. Oh bonito. Oh bonito en cara fea. Ningún chucho Antaña. Ojito bonito en cara fea. Yo le he dicho a Marito que si anda de papa y va a quedar igual ángel igual ángel de espagueti. No está pasando nada. Estaba vigiando un chucho. Un chucho estaba vigiando que no se metan ahí porque no. Los comen la comida que tenemos hecha. Te juro de comer. Lecho pasa. ¿Estaría dispuesta a María a compartir a Marito con otra mujer? No, si andan loqueando puede ser el mismo día en los despachos. ¿No roga nadie María? Yo no. Ajá. ¿Y Marito estaría dispuesta a compartir a María con otro hombre? Marito sabe. No, depende como sea la cosa. ¿Cómo así? Depende como sea la cosa. Ah, espera. Qué amor de estos dos. Mira, estos dos dije que era verdad. Yo no permito esas cosas. Yo no permito esas cosas. Yo le aconsejo a ella que lo juntemos para siempre. Y lo dejamos. Lo juntamos más las críticas de la gente. Los de la gente como vivimos. Vamos, que ya lo juntamos para siempre. Bye. Yo le he dicho a él que no se han dado. Traiga las semillas de mortaliza más tarde para sembrar a Dios. Ajá, dígame. ¿Qué le ha dicho a Marito? Ajá. ¿Y usted es el que va a comer los ratones que hay ahí? Ah, traiga un puto de gotero. Traiga. ¿O veneno? Sí. Yo tengo una calavera pintada. Ajá, dejo. Ajá. Ajá, entonces Marito no se deja al reconcilio. No lo dejamos. ¿Será que a María es el aire el espíritu diabólico de los celos de la vecina? No, yo la voy a presionar que no lo ande tocando. Etcétera, etcétera. ¿Cómo le va a hacer? Me voy a presionar, si vea, del nombre del Padre del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué, Marito? Que no le juegue el mal espíritu diabólico. Que no le ande jugando a ese animal. Para que vivamos en paz. Ajá. Porque ese animal es malo. Es traccionero ese animal. El mal espíritu. Ese animal, si te dejas y si tú no caminas con Dios, de presto te llevas. Y ni sabes a qué hora. Y lo juega todo, lo deja loco y mudo lo deja. ¿Qué animal? ¿Qué animal vas a decir cuando te lleves? El espíritu abólico. ¿Y cómo es el espíritu abólico? Cuando acordaste te llevo en esos pistas a qué hora. ¿Es cierto, Marito? Sí. Mal espíritu. Esos malos espíritu, bueno. Mal espíritu. Bueno, Marito y María no se dejan. Vamos a ver, abrásela, acaríciela, toquela, acaríciela, que es toda suya. Marillita, aquí está Marito, mire. Yo no la dejo. Y en todos los guíteres, guíteres, dígale que Marita y María no están solas, que usted no la deja, dígale. Yo no la dejo. Le mando un mensaje que busquen a otra mujer, que no la busquen a ella, porque yo no la dejo. ¿Por un millón de dólares? No, ni ella me deja a mí, no lo dejamos. Ve que ahora mismo que no lo dejamos dejando nosotros. No. Ahí está, me prefiere, a mí que me está queriendo. Pues yo sé, pero el que es papo. también me prefiere. Se va la misma. No, no me digas esas cosas, amor, no me digas esas cosas, porque me destroza el alma. Yo no me quiero matar. No quiero matarme yo solo. Yo pero le pido al Señor, le pido al Señor de corazón, que no me toque el mal espíritu de Arbólico. Que me lo retire por allá, ese animal. Es malo ese animal. Yo le pido a Dios que no lo retire. Que tiene animal, Arbólico atarantado, que vaya por allá. Que no los toque. Porque si no, hay mal desacuerdos. Mal desacuerdos hay. Bueno, María y Marito no se deja. para todos los que quieran ver esas palabras, eso no va a pasar ahorita. No lo dejamos. No le va a dar gusto al espíritu abólico. No, yo no. Se va a chingar. Sí. Como dice el mexicano, se va a chingar. Sí. Bueno, ya miraron. María y Marito, abrácelo a María. Abrácelo a María. Abrácelo a María. Abrácelo a María. Abrácelo a su colocha. Que le abrace, bueno. Ajá, ahí está. Mire, colochita, colochita de mi vida, déjale. Díale algo bonito, Marielita. A mi palomita bonita. ¿Vamos? A mi palomita querida. Ajá, ahí está, mire. No se deja, María y Marito, no se deja, papá. Mi tortolita, yo la amo. Bueno, no te pagan tu mal con ninguna mujer en esta vida.